que está pendiente aún los 40 mil pesos que nos quedan para entregarla al sector choferir. ¿Qué ha pasado? Que el mal servicio que ofrece el Banco de Reserva y su debilidad en el sistema electrónico que permitió que a mí me hackearan la cuenta, ellos aún no dan respuesta. Y la irresponsabilidad de este banco, el Banco de Reserva, mi banco, nuestro banco, es que cuando llamé recientemente me dijeron, no, que usted tiene que hacer otro reporte. Si es de yo hacer otro reporte, no se van a robar los 40 mil y tantos pesos que quedan en el banco. Pero yo no me callaré, aunque me sometan a la justicia, de decir que qué banco que da un servicio pésimo y un banco que se roba el dinero de los ciudadanos. 40 y tantos miles de pesos tiene el Banco de Reserva y ni siquiera me han llamado, siendo la debilidad de ello de tener un sistema electrónico que no dicen a la comunidad que está sucediendo esos hackeos y permiten que las cosas marchen como tal. Así que Banco de Reserva, más tarde le taggeo esto que dije a su cuenta de las redes.